Muy buenas noches con todos y todas, estimados colegas, estudiantes de derecho, quienes nos están visualizando en esta plataforma de Facebook Live y también a los invitados que están entrando paulatinamente a esta plataforma de Zoom. Les pedimos las disculpas del caso respecto al inicio y ahora. Ha habido algunos inconvenientes en cuanto a la organización de nuestra parte, las disculpas del caso. Pero eso se ve bastante recompensado porque tenemos a un magno ponente, a un excelente ponente al cual conozco personalmente y puedo dar fe de su validad profesional. Nos referimos al doctor Wilson Ferreira González. Él nos está teniendo esta deferencia de poder darnos el tema de hoy, la administración pública y ahora quién podrá salvarnos. Entonces, esto en el marco del curso de gestión pública y políticas de desarrollo. En ese sentido, en ese sentido vamos a leer la hoja de vida del doctor. Y entonces, en ese sentido, vamos a leer la hoja de vida del doctor Winsor Ferreira. El doctor Winsor Ferreira González es natural de Cochabamba, una linda provincia del país altiplánico de Bolivia. Es abogado de profesión por la Universidad Mayor de San Andrés. Es maestrante en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca en el país de Bolivia. Asimismo, posee un posgrado en Educación Superior, un posgrado también en Psicología Aeronáutica. También tiene un estudio de posgrado en Especialidad de Ciudadanías Interculturales e Investigación. Es instructor internacional por la Organización de Aviación Civil Internacional en Bolivia. También se desempeña como preparador de instrucción por la Organización de Aviación Civil Internacional. Es un excelente escritor de artículos jurídicos. Asimismo, ha participado como ponente internacional en diversos cursos y eventos académicos, no solo en su país de Bolivia. También hemos tenido el honor de contar con el doctor en algunos cursos acá en Perú. Y entonces, en ese sentido, actualmente se desempeña como asesor legal del Instituto Nacional de Aviación Civil en Bolivia. Por lo tanto, tenemos un ponente que sabe lo que es la Administración Pública y yo estoy seguro que va a ser un excelente análisis respecto a ella. Entonces, doctor Winsor Ferreira, con su venia, Dios me le bendiga y esta platea es suya. Adelante, doctor. Bueno, querido doctor, y a todos los participantes esta noche, Dios los bendiga mucho. Gracias, doctor, por sus palabras. El cariño que nos tenemos es mutuo, ¿sí? Y, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se lo ha titulado de manera un poquito jocosa, pero a propósito. A propósito porque, aunque la frase suena chistosa, es una realidad y vamos a ver por qué. Permítanme, por favor, voy a compartir con ustedes una pequeña presentación para que podamos comprender esta situación. La explicación del día de hoy va a ser sucinta y espero que podamos aterrizar en motivación de ideas. Ahí está. Esta es la Administración Pública. Ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿O quién podrá ayudarnos? ¿O quién podrá salvarnos? Cualquiera de ellas. Aquí viene la cosa. Esto pareciera ser un dicho muy conocido del chapulín colorado, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver cómo es una realidad en nuestros medios. Y quisiera preguntarles a quienes nos estén escuchando o nos están acompañando esta noche, quienes vayan a escuchar posteriormente, ¿qué sensación nos produce saber que tenemos que hacer algún tipo de trámite en la Administración Pública? Por ejemplo, sacar algún tipo de licencia de conducir, hacer algún tipo de trámite en derechos reales, sacar una certificación, un certificado laboral, una certificación de trabajo, realizar un seguimiento a una hoja de ruta sobre un trámite que hemos iniciado en cualquier repartición del Estado. ¿Qué sensación nos produce? Creo que todos o la mayoría de los que estamos viendo esta presentación hemos hecho ese tipo de trámites. ¿Cómo nos sentimos? Miren, veamos algunas respuestas de nuestro público. ¿Por qué? Porque para poder hacer esta corta presentación, me he tomado el trabajo de preguntar a varias personas qué sensación les produce. Primeramente, quisiera pedirles disculpas, estoy con el barrijo puesto, porque me llegó el coronavirus. ¿Ya? Pero gracias a Dios me encuentro bien. Si en algún momento me sienten un poquito fatigado, no se asusten. Además es el barrijo. Bueno, una de las personas a las que hemos entrevistado nos decía, Siento inseguridad, porque a pesar de tener el derecho, es posible que me lo nieguen en la administración pública. Esto se debe, decía esta persona, a la falta de conocimiento de quienes administran, y también por falta de transparencia de los mismos. ¿Qué tal esa respuesta? Es tremenda. Es como que vas con toda la razón a la administración, pero te dicen un no. Listo. Pero la ley dice, etc. No. Punto. Y aquellos que estamos con este problema del COVID u otros problemas más, hemos visto lamentablemente cómo uno va a exigir ciertos derechos, como el de la salud. Y la respuesta es no, no, es un tormento. Bueno, otra de las personas, un grupo en realidad de las personas, nos decía, es un dolor de cabeza. Está lleno de gente inepta y puestos por favores políticos. Lo he colocado por lealtad a quienes lo dijeron, mezclando un poco lo que han dicho varios. Y aquí la idea es clara. Mucha gente ve que la administración pública es sencillamente una camada de favores políticos. Y que la gente que trabaja ahí es gente de lo más inepta. Eso es lo que muchos piensan. Hay quienes piensan así, ¿ya? Que la administración pública es algo sucio, vil, y perdón la palabra, así lo han dicho, asqueroso. Toparse con las instituciones estatales es perder un poco de la vida, ¿ya? Estimados todos, miren, muchas de las cosas que nosotros tenemos se pueden reponer en la vida, ¿no? Se pueden, se pueden reconstruir incluso. Pero si hay algo que no va a volver porque es irreversible, es el tiempo. Por eso, sabiamente dijo el predicador, todo tiene su tiempo. Y es terrible estar gastando el tiempo que tenemos, que es único, haciendo trámites. Estando en asuntos de la administración pública. Del lado contrario. Hay quienes dijeron también, me produciría alegría si estuviera al servicio de la sociedad. Pero esto está lejos de la realidad. En tiempos de COVID, la administración pública genera vacío y tristeza. Y es que hoy por hoy, por lo menos ahora vamos a hablar de este lado de la región, de nuestra región. La administración pública, en su mayoría, ha tenido un problema severo. Toma de decisiones conflictivas y un montón de cosas más que han afectado justamente la manera en la que se mide la administración pública. Bueno, vamos a ver uno más. Bueno, una respuesta más porque la ando a varios. Han dicho así. ¿Qué siento cuando pienso en la administración pública? Burocracia. Lista. Así de claro. Tienes que pasar por 500 oficinas para que te den un papel. Y oficinas que tienen, ojo, cargos, sellos, ¿no? Este es primera instancia, el otro te lo legitima, te lo rubrica, te lo saluda, te lo sella, te lo certifica. Tiene que pasar con los 500 sellos para que tenga valor. El problema es cuando uno de los sellos sale de vacación, ejerciendo su derecho. Ahí tenemos nosotros un problema muy severo, distinguidos. ¿Por qué? Porque la palabra burocracia no debiera ser mala en sí misma. Pero ahora suena mal. Está medio satanizada la palabra. ¿Qué está pasando? ¿Qué no está funcionando lo que debería funcionar en materia de administración pública? Solamente para recordar, porque yo sé que se ha visto este tema acá con amplitud. La administración pública puede entenderse desde dos puntos de vista. Como proceso y como estructura, ¿no es cierto? Como proceso, vemos que el concepto moderno de administración pública sirve para designar al conjunto de procedimientos, mecanismos y formas sociales por medio de las cuales el Estado gestiona, tanto bienes como servicios públicos. Ahí entendemos la administración pública como proceso. También podemos ver la administración pública como estructura. Un autor boliviano muy conocido, de nombre Pablo Dermisaki, dijo así, La administración pública es el conjunto de órganos administrativos que sirven al Estado para la realización de funciones y actividades destinados a la provisión de obras, bienes y servicios públicos a la sociedad. Así que sea como proceso o como estructura, vemos que el fin de la administración pública tiene que ver con otorgar servicios, bienes, obras, etcétera. Pero qué complicado se está haciendo esto. Hablemos un poquito de la administración pública y la cercanía social. A ver, ¿qué tanta certeza, distinguidos y distinguidas, tenemos de que algo nos va a ir bien, nos vaya bien cuando se trata de un trámite público? ¿Qué tanta certeza tenemos? Siguiente. ¿Qué de los plazos? ¿Sí? ¿Qué de los plazos? A veces nos entregan un papel, bueno, esto pasa en varios países, nos entregan un papel y el papel dice que ha salido con fechas atrás, pero nos están dando con diez días después. No, pero dice fechas atrás. A muchos nos ha pasado que hemos esperado bastante por algo y no hay resultados. Y mandamos nuevamente notas, cartas, memoriales, y pareciera no haber resultados. Otros han comenzado su trámite luego del nuestro, por ejemplo. Y resulta que tienen resultados antes también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la administración pública en nuestra región? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno. ¿Qué pasa si no hay una administración pública justa, eficiente y segura? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Hay un descontento social terrible, ya, por un lado. Y el descontento social es una bombita de tiempo. Las personas suelen cansarse. No importa si la administración pública dice, me estoy basando en tales leyes, y a veces esa es una forma de decirlo y no necesariamente es cierto. Hay una gran desconfianza en el aparato público. Y si alguien desconfía del aparato público, preparémonos, porque esto es un problema muy grande después. Se genera corrupción. Cuando no hay una administración pública eficiente, justa y segura. ¿Por qué? Sacar un trámite por la vía regular, la vía del derecho, la vía correcta, es tedioso, caro, largo, y principalmente es largo y cansador. Mucha gente agarra esta idea y dice, prefiero irme entonces por la corrupción, porque es más rápida. Y la gente que realiza corrupción y saca rápido los trámites, demuestra que esos trámites hubieran podido salir de manera más veloz. Es decir, hubiera podido existir, lo que dirían los conocedores, celeridad en el tema. Se desprestigia las instituciones. Uno ya no solamente habla mal de una u otra persona, habla mal de instituciones enteras. Dirá pues, ah no, ese ministerio es lo peor. Por una persona que ha hecho mal su trabajo. También aparecen juicios justos en contra de los administradores. También aparecen sentidos y deseos de venganza. Porque alguien sacó algo y nos parece algo realmente injusto e incorrecto. Y muchas cosas más. Bueno. Hay muchas ideas en medio de esto de la administración pública y mucho temor a la vez. Las ideas que giran en torno a la administración pública suelen abordar ideas o suelen abordar temas de frustración y temor. Perdón por la tautología. Frustración por lo tedioso que suele ser, contradictorio, transgresor de derechos, etcétera. Todo esto generado por la administración pública. Temeroso porque nos guste o no, el aparato estatal se presenta como un monstruo más fuerte que nosotros, los individuos normales. A pesar de los reclamos, terminan muchas veces haciendo lo que quieren. He visto, haciendo un pequeño rastrillaje de este tema de COVID, como han manejado muchos de nuestros países de la región. Ya ni amenazas con juicios, ¿no? Los voy a amenazar. Amenazen. Hagan. Presenten. La gente se ha cansado. Al funcionario, servidor o empleado público, como se ha llamado en los distintos países, normalmente lo que le preocupa no es, es mejor dicho, es no ser enjuiciado. Para esto, si puede pedir más requisitos con tal de cuidarse o respaldarse, mejor. Por favor, les voy a contar una cosa que pasa aquí en mi país, en varios lugares, no en todos, ¿ya? Pero que cansa a la gente. Resulta que para hacer algunos trámites nos piden carnet de identidad, ¿ya? Nuestra cédula de identidad, nuestro DNI, en otros países se le llama así. Y también nos piden una fotocopia de carnet. Y solo para que muestres. Entonces, no hay mucha lógica, ¿no es cierto? Estás presentando tu carnet y estás presentando una fotocopia. Luego te dicen, por favor, fírmame al medio de la fotocopia del carnet. ¿Pero para qué voy a firmar? Si en la fotocopia de carnet ya está mi firma, aparece ahí. No tienes que firmar. Firmas, ya. Quieres que salga el trámite, ¿no? No quieres que se tranque por una cosa así. Y te dicen, coloque su nombre. ¿Pero para qué voy a colocar mi nombre? Mi carnet tiene mi nombre, es obvio. No, tiene que colocar su nombre. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible esta situación! Pareciera mejor, decíamos, que hay que cuidarse y respaldarse, pero no es mejor en realidad, en muchos de los casos. En la administración pública se piensa en el principio de culpabilidad muchas veces. Tal persona es lo más culpable de lo que hace. Tal persona... Es una cosa terrible. ¿Ya? Es una cosa terrible. Administradores y administrados estamos en un círculo loco, dirían algunos teóricos, que impide mejoras reales. Las normas jurídicas en muchos casos han perdido su fuerza. Ya no vale. Ya no valen las normas jurídicas. Miren, hay ciertos lugares donde hay decretos expresos sobre ciertas cosas, pero resulta, pasa, sucede, acontece, ¿ya? Que gente está esperando una circular interna del jefe. Pero aquí está el decreto, ¿no? Tiene que salir una circular. Entonces, ustedes se acuerdan que en materia de economía se dice, ¿no? El dinero pierde su valor adquisitivo. Aquí realmente diríamos, ¿no? La ley pierde su fuerza de regular la conducta. Y eso es grave. Lo que importa supuestamente es una gestión por resultados en la administración pública. Pero las trabas para conseguir esos resultados son gigantes. Me piden resultados, pero me enjuician por las formas. ¿Sí? Me piden resultados, buenos resultados, excelentes, de los mejores. Pero ojo, cualquier contratación que hagas, con el precio más bajo. Pero el precio más bajo son, pues, productos de lo peor que hay, ¿no? El precio más bajo. Porque el Estado tiene que economizar. Y ante tanta contradicción, ¿qué hacemos? Bueno, quiero que sepamos todos, y lo sabemos, que la respuesta no es para nada sencilla. No es una respuesta fácil de dar. Si hacemos la pregunta, ¿quién podrá defendernos? Van a aparecer todos estos. A un ladito, ya ustedes podrían hacerse la figura de que aparecería el chapulín colorado, pero no va a aparecer el chapulín colorado. ¿Quién podrá defendernos? Van a aparecer consorcios de abogados que están, muchas veces, ayudan a resolver el problema. Otros que no lo hacen, y lo único que hacen es añadirle más problema a la persona. La persona está yendo porque necesita algo. No para tener más líos, más conflictos. Esta persona quiere algo, pero se le está dando más problemas. Van a aparecer chicaneros, van a aparecer personas que dicen saber de algo. ¿Cuántos abogados aparecen en medios sin títulos? Es un tema terrible. Es una bola de nieve. Es algo tremendo que se vive en la administración pública en la región. La solución, pensamos, debe ser algo integral. ¿Y a qué nos referimos con integral? Miren, este es un tema muy bonito, y lo vamos a ver un poco más adelante. Más papeles para empezar no significa necesariamente mejor trabajo. ¿Ya? Ver necesariamente un lugar con así un montón de papeles no significa que realmente hay una calidad de trabajo en ese lugar. Hay gente que piensa que quedándose mucho más tiempo en la oficina demuestra ser mejor trabajador, y no es cierto. Enseña la doctrina de la administración que en realidad persona eficiente trabaja las horas que debe trabajar. Si alguien se queda más tiempo, a veces sucede, obviamente, se entiende. Pero si todo el tiempo alguien se queda más tiempo es o porque la cosa está muy mal, o porque está haciendo el trabajo de alguien, o porque es una persona ineficiente. Bueno, más quejas no significa necesariamente mejora continua. Menos o más funcionarios no significa necesariamente mayor eficiencia laboral. En algunos casos sí, por favor. En algunos casos debería haber muchas más ventanillas sobre algún tema. Claro, unas filas terribles dan la vuelta a la esquina. Bueno, el Estado, el Estado podría ganar mucho si demuestra a sus administrados que hacer algún trámite le mejora la vida. Pero no solo eso, sino que se le simplifica también dicho trámite para simplificarle también la vida. Ya estamos muy preocupados con muchas cosas, como para seguir con papeleos. Acá, no sé, no sé si todos, pero muchos no hemos tenido una vida fácil. Y hay gente que la pasa muy difícil. Y de pronto tener que ir a las manos de la administración pública y que te haga la vida más difícil. Díganme si eso Kelsen lo entendería como justicia. Si no les gusta que Kelsen vaya a ser cualquier otro. Y creo que nadie les va a decir que sí. Y decir al final de cuentas, pero ya la cosa es que salió, no, no ayuda mucho. Bueno, vamos a usar un poquito de la aeronáutica para la explicación de la administración pública. ¿Qué podríamos hacer? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Por qué un poquito de la aeronáutica? Como bien el distinguido doctor Daniel León me presentó, yo trabajo con aeronáutica, especializado en derecho aeronáutico. Y el atleto aeronáutico es muy práctico. Les voy a mostrar a continuación, ¿no? Que en aviación al estudiar los factores humanos, se ha creado un modelo llamado Shell, para comprender cómo debe trabajar un sistema. Y que este sea eficiente, seguro y regular. ¿Ya? Vamos a ver más adelante. Este es el modelo Shell. Todos aquellos que puedan, ahí está. El modelo Shell. La S significa software, que implica procedimientos, entrenamientos, soporte, soporte lógico, procedimientos, simbología. En nuestro contexto, diríamos, también implica procedimientos, obviamente, o sea, de ruta, implica leyes, decretos, resoluciones administrativas, resoluciones ministeriales, es lo que ven. El hardware implica máquinas, equipos, son cosas materiales con las que se trabaja. Environment implica el medio ambiente y las circunstancias operativas en las cuales se desarrolla la labor de la administración pública. Y leeway implica la persona en el puesto de trabajo. Aquí ya nosotros podemos hacernos una idea. Muchos de los procedimientos internos de ciertas instituciones no ayudan a que exista interacción real. Miren cuál es la idea. Por favor, si pueden ver ustedes el centro de la imagen. En el centro de la imagen está una L, de Liveware. Esa persona soy yo, esa persona eres tú. ¿Ya? Si fueras un administrador público. Esta persona, entonces, debe trabajar, dice, con procedimientos, entrenamientos, soportes, soportes lógicos, normas, simbologías, etcétera. Deben ser tan claras estas cosas que existe interacción entre el Liveware y el software. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si los procedimientos están mal escritos, son tediosos, son odiosos, como suele pasar con los procedimientos de compras en gran parte de los países, ya donde es terrible el tema este, entonces va a haber una división de la gente y va a aborrecer el procedimiento. A la vez, esta persona trabaja con máquinas, trabaja con equipos. ¿Sí? Debe trabajar con los equipos adecuados, actualizados. ¿Por qué? Porque esto es importante para un trabajo eficiente, para que exista una correcta interacción. ¿Ya? Vemos que también trabaja con el environment, ya en medio, es el medio ambiente, el entorno que rodea a la persona. Aquí tenemos un conflicto. Hay instituciones públicas que literalmente parecen ratoneras. En una ocasión, y creo que esto una vez le comenté al doctor Daniel, si es que no me está fallando la memoria, pero en una ocasión fui a hacer un trámite, no voy a decir a qué departamento de Bolivia, ya ahí al Ministerio Público. Resulta que los habían cambiado de oficina y a una de las fiscales le dieron el baño como oficina. Y al lado, ya para su oficina asistente, le dieron una cocina. Esta persona veía todos sus cuadernos de investigación en un lavaplatos, y no sé si usaba el inodoro como asiento oficial de su oficina, no estoy seguro. Pero eso es trágico, porque un mal ambiente laboral, un mal entorno, va a producir terribles consecuencias. A la vez, la persona debe trabajar de live where I live, es decir, debe trabajar de persona a persona. Una de las cosas que tal vez muy poco se trabaja en la administración pública es el relacionamiento de unos con otros. Aquí no estoy entrando a pisar a nadie, no estoy entrando a hacerle daño a nadie, y tampoco tendría yo por qué estar defendiéndome de nadie. Pero la verdad no es así, ¿no es cierto? Ahora, este modelo tan bonito tiene que tener esta interrelación. Nuevamente, con el software, ya entre la persona y los recursos no materiales. Con el environment, relación entre personas y los aspectos internos y externos del entorno de trabajo. Incluye, pues, presión atmosférica, ruidos, vibraciones, temperaturas, aspectos meteorológicos, psicosociales, esculturales, implica todo lo que se pueda. Con el hardware, entre la persona y estos atributos físicos, equipos, maquinarias e instalaciones, es tremendo que alguien le pida a una persona, hazme un informe, pero no me han dotado computadora, no sé qué harás. No es no sé qué harás. necesito las herramientas para poder realizar mi trabajo. y ese no sé qué harás, ya demuestra que hay un problema entre aspectos relacionados entre personas. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Y por favor, esto solamente es una sugerencia sacada de la aviación. Nada más. Pueden haber sugerencias que sean mucho más específicas, tal vez del área de trabajo que cada uno conozca. ¿Ya? En la aviación funciona muy bien. Por eso es que la aviación es el medio de transporte más seguro del mundo. Pero si entendemos que la persona que trabaja bajo la administración pública necesita procedimientos adecuados para trabajar y para otorgar un resultado, necesita medios adecuados para trabajar y para otorgar un resultado, necesita un entorno adecuado para trabajar y para entregar un resultado, y una buena relación entre compañeros y todos en equipo trabajamos para entregar un resultado, pero créanme que esa administración va a dar mucho que hablar para bien. En ese contexto, queridos amigos y amigas, no todo es tan malo. Existen instituciones públicas, y déjenme decírselos así, que tratan de hacer las cosas bien. No son perfectas, pero tratan de hacer las cosas por el bien común. El único perfecto en mi concepto es Dios. No hay nadie más perfecto. Ya, ese es mi concepto, es lo que yo creo, yo soy cristiano. Así que solo Dios es perfecto. Pero hay instituciones públicas que están tratando de hacer las cosas bien. Por ejemplo, independientemente de qué país seamos, las direcciones de aeronáutica en la región, a pesar de las falencias que tienen, suelen tener un trabajo fino, y debe ser así, pues se arriesga la vía de la gente de manera directa, si fuera lo contrario. Sus políticas de desarrollo sectorial están estandarizados, y esto permite que todos los estados hablen un idioma similar. Normalmente no escuchamos, a veces sí, ¿no? Pero normalmente no escuchamos muchos problemas respecto a temas aeronáuticos. A no ser que haya un accidente, ahí sí. Pero normalmente no escuchamos. Es más el problema que va a las noticias por otro lado, ¿no es cierto? Que tal cosa, que tal cual cosa, etc. Pero miren que hay direcciones que están haciendo bien, que hacen quedar bien a los estados. En Perú, por ejemplo, tenemos la dirección regional de la OASI, ¿ya? SAM se encuentra justamente en Lima, Perú. Colombia. Colombia tiene una ley antitrámites muy interesante, ¿ya? Y tiene una aviación avanzada. Bolivia también tiene una buena nota en este momento, lo que es la Auditoría Universal para la Seguridad Operacional. Entonces, hay instituciones como estas de Aeronáutica, que están buscando una mejora continua real. No todo es tan malo, decimos. Porque también existen funcionarios públicos, trabajadores públicos, empleados públicos, servidores públicos, que hacen su trabajo con mucha eficiencia y que están altamente calificados para realizar sus trabajos. Existe burocracia necesaria en varios lugares que garantice el ejercicio de un derecho. La burocracia entendía como ese conjunto de pasos para realizar un trámite, entendida solamente así, no es mala. Así que hay momentos en los que debería existir cierta burocracia y otros en los que no debería existir tanta. Pero otros en los que sí debe existir cierta burocracia. Para poder realizar un vuelo, por ejemplo, debe existir ciertos procedimientos. Saltarnos un procedimiento significaría poner en riesgo la vida de muchos. Pero como lo malo siempre suena más, lo bueno suele opacarse. Y más en tiempos de coronavirus, donde hemos visto que principalmente lo malo ha ido saliendo y saliendo y nos ha causado mucho dolor. Hay cosas que deberíamos tener siempre en cuenta en este contexto, amigos y amigas. Primero, vamos a decir que no existe Estado perfecto, aunque a veces le exigimos que sea así. El Estado y su administración nunca va a ser perfecto, porque lo componen personas imperfectas. La administración pública tiene límites. Administrados y administradores debemos entender eso. Hay límites para el poder. Hay límites para los reclamos. No hay un derecho que en este momento no pueda obtener un límite. Aún la famosa libertad de expresión que nosotros la utilizamos, ¿no es cierto? Debiera tener ciertos límites. Por favor, no estoy hablando de cerrar redes sociales, no nada político, por cierto. Pero definitivamente hasta la libertad de expresión tiene límites. ¿Por qué? Porque hay delitos cuando se va la libertad de expresión por un lado. Está en la calumnia, la difamación. Todos tienen que tener límites. Todos. La falta de límites es dañina. Podemos aportar para mejorar. Y hay que ser humildes para reconocer los errores y ver cuál es el mejor camino. Tomar decisiones. Esa es autoridad. Tomar decisiones y hacerme responsable por ellas. Podemos aportar con ideas para mejora. Podemos aportar con trabajo y con lealtad. Yo pienso que todos nosotros tenemos algo con lo cual podemos aportar. A pesar de lo complicado que es la administración pública. ¿Quién podrá defendernos? Bueno, empecemos a crear barreras de defensa. Y que éstas sean parte de esa frase. Esas barreras son nuestra defensa. Alguien dirá, pero es que ya tenemos normas. Sí, pero algo efectivo. Si está la norma, hagamos la carne. Algo efectivo. Hay un pensamiento. Hay un pensamiento muy lindo que quiero dejarles para finalizar esta corta reflexión de esta noche. Y el pensamiento dice así. Todos somos ángeles con una sola ala y solo podremos volar si nos abrazamos unos a otros. Que Dios los bendiga en esta noche y hasta una próxima oportunidad. Gracias por este tiempo de poder compartir un poco. Esperemos que podamos todos juntos darnos la mano y ver cómo podemos mejorar la administración pública de nuestros países. Porque todavía hay esperanza. Gracias, estimado doctor Daniel. Bueno, doctor, muchas gracias por la brillante exposición que ha tenido hoy. Bastante reflexiva. Y de verdad que esperamos contar con usted para otra oportunidad. De verdad que hemos aprendido bastante con la temática del día de hoy. No sé si tiene algunas últimas palabras, doctor. Sí. Me encanta siempre pensar en el mundial del 2018. ¿Se acuerdan ustedes quienes llegaron a la final? ¿Sí? Tuvieron Francia y Croacia, ¿no es cierto? ¿Cómo es que Croacia llegó a la final del mundial? ¿Dónde estaban las estrellas? No, no era un mundial de estrellas, era un mundial de equipos. Y yo pienso que dándonos la mano como equipos y trabajando en equipo y siendo leales como equipo y perdonándonos entre las personas como equipo, las cosas pueden ser mejores. Nunca vamos a tener el cielo en la tierra. Pero pueden ser un poco mejores de lo que ahora son. Seamos entonces gente de equipos. Gracias, querido doctor. Doctor, me parece que hay una pregunta por parte de la participante Leslie Flores. Leslie Flores, tu audio está aperturado. ¿Puedes? No sé si quieres realizar alguna pregunta. Hola, buenas noches, doctor. No, lo que quería que me diga un poco porque escuché una noticia sobre Bolivia, sobre que tuvo la mejor administración pública en el sector de agua. No sé si no. Gracias. Sí, tiene... No solamente en agua, por cierto, en muchas otras cosas también tiene excelentes políticas públicas en el país. ¿Bien? Pero, y valga la pena destacarlas. En mi campo, la aeronáutica tiene buenas políticas. Pero como hemos visto, lamentablemente lo malo suele ahogar a lo bueno. Pero gracias, Leslie, por estar atenta a estas cosas buenas. ¿Ya? En algún momento dijimos, aprenderemos a ser chismosos de buenas noticias. ¿No? Gracias, Leslie. Gracias, doctor. De todas maneras, por la exposición. Estuvo muy buena. Y sí, se rescata lo bueno de todo lo malo que pasa. Muchas gracias por su pregunta. Agradecemos, doctor. No sé si tendrá tiempo para una pregunta más. Hay una pregunta aquí que han hecho a través de Facebook, en Inbox. Claro, sí. Si sé la respuesta, con mucho gusto. De todos modos, doctor. De todos modos. Usted lleva bastante tiempo en la administración pública. Yo estoy seguro que usted la va a poder responder. La pregunta es la siguiente. Desde su experiencia profesional en la administración pública, ¿Usted considera que el aparato público, la gestión pública, debería manejarse con un modelo como lo maneja el sistema privado o la empresa privada? ¿Qué opina? ¿Qué opina de ello? Si es que debería la administración pública adoptar ese modelo que utiliza el sector privado para poder administrarse. Muchas gracias por la pregunta. No en todo. Ya, quiero ser claro con el asunto. ¿Por qué? Porque al ser administración pública, estamos utilizando recursos que, en teoría, le pertenece a todos. ¿No? Entonces, tiene que haber cierto control sobre esto. En las instituciones privadas, por ejemplo, se facilitan muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo irme por el lado que yo quiera, la contratación que yo quiera, etcétera. Esto es un poco más delicado en la administración pública. Tal vez en algunas cosas sí se podría tomar el ejemplo de administración privada por acortar camino, pero siempre bajo el manto de la transparencia. Lo que yo pienso que se debe, una de las cosas que se debe hacer, y esta es una opinión muy personal, es tener procedimientos que permitan resultados. Eso es lo que debemos tener. Y por si acaso, eso también es parte del criterio de las empresas privadas. Ese es uno de los asuntos, por ejemplo, que se maneja bajo los criterios de ISOs, de la ISO 9001, gestión por resultados, vamos a buscar satisfacción de los clientes, entonces podemos manejarnos con algunas cosas definitivamente, y con otras no tanto. Espero que haya logrado responder a la pregunta de quien hizo la pregunta. No, sí, doctor, de todos modos, sí, pues, mucho se piensa a veces respecto a que la efectividad que tiene el sector privado, es decir, las empresas, debería aplicarse también en la administración pública, ¿no? Y en ese sentido, pues, se cree que debería adoptarse los protocolos, los sistemas, los flujogramas que aplica el sector privado, ¿no? Se cree eso, pero agradecemos la respuesta que nos ha dado. Doctor, tengo una pregunta personal. Adelante. Y espero no estar abusando de su tiempo y de su confianza, sabiendo que está un poco delicado de salud. No se preocupe. Agradecemos ese esfuerzo que está haciendo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opina usted de la aplicación del gobierno electrónico? Es decir, que se sistematicen o se estandaricen los procesos administrativos dentro de la gestión pública. ¿Considera usted que debería ser así? Es decir, como dice un dicho popular, dejar la época de la carreta para pasar a la era de la tecnología en la administración pública. ¿Qué opina usted? Gracias, doctor, por la pregunta. Pienso puntualmente, en tanto y en cuanto esto nos pueda garantizar que no va a haber problemas con los datos. En tanto y en cuanto nos pueda garantizar que no va a haber algún tipo de piratería informática, como se quiera llamar, en otros términos. En tanto y en cuanto esto realmente nos facilite a nosotros el ejercicio de un derecho. Y que no venga después, digamos, mayores problemas por esto, claro, se puede. ¿Por qué digo esto? Es hermoso pensar en la tecnología, pero también los problemas que ésta conlleva. De ahí que pensar en pasar toda la cosa a medios electrónicos, medios virtuales, a distancia, tiene su beneficio, ¿no es cierto? Pero tiene que tener un respaldo detrás. Yo les apuesto, si entramos a muchas de las páginas de instituciones públicas de nuestros estados, ahí en la parte de arriba, sale que es página no segura. Y ahí tenemos un problema, porque estamos hablando de datos de personas, de derechos de personas, y tenemos un problema con eso. Entonces, si vamos a redireccionar a través de una política pública la seguridad del tema informático, claro, se podría pensar. Si no, seamos cuidadosos. Uno de los temores justamente es eso, ¿no? Que dentro del tratamiento de los datos, muchas veces datos personales, datos íntimos o datos sensibles, puedan ser de una forma vulnerados los sistemas que los guardan, que los contienen o que los protegen, ¿no? Bueno, justamente ese es el punto de controversia respecto a, de una manera, sistematizar todo el sistema, hacer un gobierno electrónico, ¿no? Y ahí viene la controversia. Muchos países no se resisten aún a sistematizar todos sus procedimientos, perdón, todos sus procedimientos al sistema electrónico. Pero bueno, como todo, usted lo sabrá, como todo proceso humano, es perfectible. Nada es perfecto en este planeta. Entonces, todo es pasible de poder ser mejorado, ¿no? Entonces, doctor, le damos absolutamente las gracias a usted por ese esfuerzo que ha hecho. Sinceramente, agradecemos, esperamos su mejoría. Estaremos hablando de usted para que usted se mejore, doctor. Y bueno, muchas gracias por darnos esos puntos tan concretos en cuanto a la administración pública y a no perder la esperanza, ¿no? Se trata de eso. Sabemos que como países latinoamericanos aún estamos creciendo, aún estamos con muchas cosas que aprender, ¿no? Pero bueno. Doctor, si me permitiera una cosita, ¿no? En un curso muy interesante que llevé sobre política pública y administración pública, que tenía que ver con la región justamente, quien daba la disertación, no voy a señalar su nombre, nos decía, ya vamos 20 años con este modelo en la región, en diferentes países, ¿no? Con nombre de las leyes distintos en cada país, pero en el fondo es lo mismo. Y recién estamos aprendiendo cómo funciona. Eso es desastroso. Eso es desastroso. O sea, hay un problema severo en pensar que si voy 20 años con una cosa y recién estamos aprendiendo a ver cómo funciona, algo está mal. Y debemos empezar a corregir esas cosas, ¿no? Quiera Dios que seamos nosotros instrumentos para poder bendecir a nuestros países con un trabajo leal, fiel y con ideas concretas para ayudar a esto. Gracias, querido doctor. Doctor, que tenga usted muy buena noche, doctor. Dios le bendiga. Y pues estamos llanos para seguir implementando este tipo de espacios, contribuyendo a la academia, ¿no? Que es de lo que se trata. Mejorar los conocimientos y contribuir a que esta comunidad profesional cada vez se alimente más de nuevas tendencias, nuevas ideas y nuevas doctrinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecemos una vez más por su gentil disposición de poder transmitir esos conocimientos. Que tenga buenas noches, doctor. Bendiciones y esperamos su pronta recuperación. Buenas noches. Mil gracias. Pues hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctor. Bueno, a nuestros participantes que están visualizándonos en este momento a través de Facebook Live y de los grupos a los cuales ha sido compartido este link de Zoom y este link de Facebook, les estamos agradecidos por esa atención que han tenido y ese tiempo que han logrado dar para poder escuchar esta ponencia. Estén atentos a las siguientes ponencias. Busquen en Facebook el grupo llamado Cursos Jurídicos. A ver, un momento voy a darles el nombre correcto para que puedan ustedes buscar. Cursos Jurídicos Especializados guión EJUH 2020. Repito, Cursos Jurídicos Especializados guión EJUH, son cuatro letras, EJUH 2020. Entonces, si están allí en Facebook navegando, busquen este grupo y ahí va a haber más novedades sobre más cursos porque estamos en mes de ponencias, en mes de capacitación. Vamos a estar hasta septiembre todos los días en estos horarios dando este tipo de espacios de fortalecimiento de capacidades, no solamente en derecho. También tenemos otro grupo que es el grupo de cursos especializados en psicología y educación guión EJUH 2020, donde también hay cursos de psicología, pedagogía y liderazgo social. Entonces, están invitados. Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches. Y eso ha sido todo por hoy, la jornada de hoy, 26 de agosto del 2020. Hasta luego. ¡Gracias!